La Universidad Veracruzana, en coordinación con el Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado, AC, lleva a cabo este 8 y 9 de agosto el concurso Triminus Tesis, con el propósito de incrementar el impacto de los trabajos de investigación de las tesis doctorales desarrolladas en los postgrados institucionales, así como de divulgar sus resultados y potenciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, indicó Ligia Quintana Torres, coordinadora académica de la Unidad de Estudios de Postgrados. Este es un concurso que se desarrolló en la Universidad de Australia la primera vez y ahora se ha replicado en diferentes universidades, ahora lo organiza Comepo a nivel nacional, entonces la universidad ha decidido participar con el fin de que podamos sacar un representante que vaya al concurso de Comepo y después, si resultara ganador, podría participar en el concurso internacional. Los trabajos tendrán que presentarse en lenguaje coloquial y con una sola imagen de apoyo. El jurado calificará con base en la calidad de la presentación y el impacto de la investigación realizada. El concurso consiste en exponer su tesis doctoral en tres minutos, se presenta ante un público no conocedor, hay que tener una gran capacidad de síntesis y además lograr explicar todo su avance, su investigación y provocar interés por la investigación. Participan alumnos a partir del quinto semestre. El ganador representará a la Universidad Veracruzana en el concurso nacional que se realizará en el marco del 36º Congreso Nacional de Postgrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del 18 al 20 de septiembre. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.